Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Cantabria, desde Alto Campo, la estación de esquí de Alto Campo aquí en Cantabria. Amigos, cuando estábamos abajo, al comienzo, cuando llegamos, ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar con esta belleza? Con esta panorámica tan paradisíaca, tan maravillosa, impresionante, amigos. Seguimos, amigos. ¡Qué maravilla, amigos! Con estas máquinas pisanieves trabajan la nieve, la mueven, la pisan, la aplastan, etcétera. Son máquinas orugas, que con esto, bueno, pues suben pendientes, bajan pendientes, sin ningún peligro, con toda la seguridad del mundo. Interesante, amigos. Interesante, amigos, nos vamos a subir arriba, encima de una de las máquinas que trabaja en la nieve. Nos van a llevar por casi todas las instalaciones de aquí, de Alto Campo. Va a ir por delante una moto de nieve y nosotros vamos a ir subidos aquí, en esta máquina que trabaja la nieve. Vamos, acompáñadme en esta... Vamos para allá, amigos, acompáñadme en esta aventura. ¿Cómo se llama esta máquina? Se llama Pisten Bully, la marca es Pisten Bully. Ajá. Pisten Bully 300 Campajá. Ajá. Es una retrac, una máquina pisa pistens. Ajá. Allí arriba vemos otra de las pistas de aquí, de la estación de esquí. Es una de las más altas, si no la más alta. Esa pista de ahí arriba es la más alta de todas. Sí, a la de Sonos Remontes, sí. Sí, o sea, esa de allí es la más alta, de aquí, de Alto Campo. Seguimos, amigos. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Qué gozada! No me extraña que disfrutes haciendo tu trabajo porque esto es una gozada. Sí, bueno, llevar la máquina al final es sencillo. Lo difícil es trabajar la nieve. Ahora la llevas tú, ¿sabes? Así. Pero lo difícil es el trabajo con la pala y saber en función de cómo está la nieve. Ya, ya, ya. Es un elemento muy cambiante. Está vivo, ¿sabes? Sí, claro. Trabajar de una manera, el trabajo de pala es fundamental. Ahora andar así sin más, está chupado. Mi hijo de dos años la lleva. Ahí van los profesores. Que se les ve que se mueven como peces en el agua. Impresionante. Impresionante, amigos. Vamos a bajar por ahí, por las máquinas. Sí, claro. Impresionante. Bueno, bueno. Hay muchísimo más pendiente. Cuidado, no te vayas para abajo, ¿vale? Vale. Tengo aquí una manilla, por lo cual. ¿Vas a ir trabajando en la nieve conforme bajamos, no? No, porque esto es una competición que ya se ha... Ya se ha terminado. Sí. Bueno, simplemente la voy fresando. Sí, claro. La fresa que lleva dentro de la máquina. Ajá. Voy fresando en la nieve. Ajá. Sí. Y allá es próxima. Estamos haciendo el recorrido de los esquiadores también Está la competición que se ha hecho, esos banquetes Y lo preparaste tú, esto, esta mañana Genial Sí, claro, qué bueno La combinada de surf, skate y snow, obsesionados Obsesionados, sí, me lo han dicho Repítemelo otra vez, por favor ¿De qué? De la prueba ¿Se llama? Obsesionados, una combinada de surf, skate y snow Muy bien, muchas gracias Impresionante, amigos Suscríbete al canal Suscríbete al canal Las pistas desde aquí Maravillosas Impresionante, amigos Qué despejado, qué despejado Dentro de la nubosidad que daban para hoy La predicción meteorológica está bastante despejado Se esperaba más nubosidad Y bueno, pues sería peor para poder contemplar esta maravilla Este paisaje Fantástico Impresionante, esto es el paraíso en la nieve Paraíso en la nieve Impresionante ¿Qué es el remolque? El remolque ¿Y qué es lo que transportas aquí? Transporto todo el material de pistas Ah Como las balizas Polizas, redes Sí Colchonetas Ah, sí Sí, sí Y todo lo que necesitamos en la pista Claro, claro Claro El medio de transporte con la moto de nieve Claro, claro ¿Las colchonetas para qué son? ¿Para proteger? ¿Para amortiguar en caso de que la gente se vaya contra alguna valla o algo? Sí, señaliza y protege Sí, sí, sí Pues muy bien Muy bien Muchas gracias Vale Muy bien Y esto es una moto de nieve De nieve Sí Pues muy bien Aquí tenemos una moto de nieve, amigo Vemos que es la número 6 aquí en la Ritocampola Tienen numerada Y esta es la número 6 Y el banderín es para que se te vea de lejos ¿Verdad? Para que se vea Sí Muy bien ¿Entonces me puedo subir? Sí, sí Pues muy bien Vamos para allá Me pongo aquí detrás Estas motos de nieve Vemos que llevan unos esquís ahí delante Sí, sí, los 6 Claro Qué bueno El patín guía El patín guía Ajá Y aquí lo que... Claro Y esta es la grúa de tracción Y esta es la grúa de tracción La oruga de tracción La oruga Qué bueno Qué bueno Y con esto, claro Os manejáis estupendamente Aquí en... En la estación Genial Sí, sí Sí, sí Sí, sí Qué bueno Qué bueno Pues aquí estamos en la foto de nieve Para movernos por aquí, por Alto Capó Conocer las instalaciones tan maravillosas que tienen Los encargados de llevar todo esto, todo este montaje Son tan amables de permitirnos y permitirme dar un paseo por aquí Y conocer esta preciosa y magnífica estación Vamos para allá Muy bien, Marisi ¡Qué maravilla! ¡Papá! ¡Peña Sagra! ¡No hay any colaciones! Peña Sagra y Valle de Poblaciones Valle de Poblaciones y la sierra de Peña Sagra ¡Ah, muy bien! Y los picos de Europa, ¿cómo digo? ¡Picos de Europa! ¡Qué preciosidad! Allí les vemos, picos de Europa ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué preciosidad! El cornón de Peña Sagra ¿El? El cornón El cornón, que es aquel de allí Sí, aquel La aeroní más alto ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Genial, amigos! Aquí con Francisco Estamos de maravilla ¡Qué maravilla! ¡Bueno, bueno! ¡Alucinante, amigos! ¡Qué maravilla! Aquí en Alto Campo ¡Muy bien, Marisi! ¡Muy bien! ¿Estos parapetos que vemos ahí ¿Para qué son? Esos son un cañón De producción de nieve artificial ¡Ah! Pero ese le vemos bajito Sí, pues se le ha quitado ¡Ah! El tubo ¡Ah! El tubo que va a la máquina ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Ahí vamos Ahí vamos Aquí se le ha quitado Lo que sí ¡Uuuh! ¡Qué sí, mamá! Estamos en la cafetería de abajo Y aquí tenemos los portasquís Estos son del Colegio San Jorge Estos esquís están aquí apoyados en los portasquís Y una tabla de snowboard ¡Hola! En la cafetería tenemos unas vistas de los famílios Mirad, mirad qué maravilla Mirad, qué maravilla Impresionante, impresionante Precioso Y estamos en la parte de arriba de la ceca Esta sería la segunda planta Donde disfrutas de unas vistas de lujo Mirad, amigos, impresionante Seguimos Amigos, y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Una aventura preciosa Con un paisaje maravilloso Y con unas instalaciones de lujo Hasta pronto, amigos Gracias por acompañarme En esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos ¡Suscríbete! 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 Un traficante de snowboard ¡Hola! ¡Hola!